Música Loco, pero no por la fe, sino por diversión Me dijeron que hacer, que creer La verdad ya no se como debo ser Loco, que esperas de mi Pensando en construir una opción de revolución No es cierto todo en la televisión Te lo digo en esta canción No es cierto todo en la televisión Te lo digo en esta canción No es cierto todo en la televisión Son en cierto manipulación De generación en degeneración Farsa, son pocos los que tienen un poder Loco parece estar muy bien Pero lo que no lo dejan ser Para y piensa Cuando te subiste a ver Así es No es cierto nada por crecer Así es No lo puedes ver Solo tu deuda más grande Es como para peligro Y un periódico radio estereopónico Mentes a la gente Sin mente se divierte Sin mente se divierte Te lo digo en esta canción No es cierto todo en la televisión No es cierto todo en la televisión No es cierto todo en la televisión No es cierto manipulación De generación en degeneración ¡Gracias! No puede ser, ¿cuánto consumiste ayer? No hiciste nada por crecer ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Manipulaciones y Corazán! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Manipulaciones y Corazán!